Normalmente hasta antes de Pokémon Diamante y Perla, se suele contar, con nombres variantes, y otras que ni se dicen por agruparlas a otras, estas sagas. La Liga Ñil, Islas Naranja, Viajes Yoto, Batalla Avanzada, Batalla de la Frontera. Como temporadas, de Pokémon, pero hay otra, que fans más nuevos a veces ni conocen. Crónicas Pokémon. En donde, como lo describieron en Japón, aunque ahí tenía otro nombre, es lo mismo, más algunos agregados que allá salieron en otro lugar. Son episodios, side story, o sea historias derivadas, a la aventura central con Ash y Pikachu. Pues eran en crónicas, eran centro, personajes ya no viajaban con Ash, o ya no aparecerían en la serie, o hasta nuevos que nunca cruzaron con Ash. Aventuras entre Yoto, y Advance. Lo más cercano a crónicas después, eran episodios especiales, extras, al finalizar las sagas siguientes a Advance, pero aún si salían digamos, Dawn, era especial, en blanco y negro, no en diamante y perla, cada especial queda en medio de dos sagas, que aún si es extra de una saga anterior, sale durante la siguiente, tal vez por eso, Pokémon Company, no los distribuye fuera de Japón, no saben cómo acomodarlos en una temporada. En Japón se estrenan y estrenan capítulos, no es hasta meter mano gringos, que los dividen, como temporadas, por eso estos especiales no saben usarlos. Aún así en XYZ, se colaron, el especial de Pikachu, y el de Ibetalixernias, para todo el mundo. Y también pero para Gringolandia, Pokémon Mega Evolución, sí, esa de Alen como prota, no se dobló acá, aunque Diana Pérez, que en paz descanse, quien fuera Jessie, intento se doblaran pero no quisieron. Desde XYZ, no ha habido, más especiales, pero sí episodios que no se distribuyeron por censura, así que sumado los especiales, los censurados clásicos y más recientes. Esta es mi sugerencia, multiregión y sagas, para un hipotético, Viajes Pokémon Crónicas 2. Capítulo 1. La leyenda de Dratil. En su momento censurado entero por tener armas, aún puede aún eso no quiera Pokémon Company, pero así como modificó, copas por vasos, puede quitar armas realistas por fantasiosas y listo. Incluso una vez ni las quito, solo una escena. Al fin ver donde Hach atrapó tanto Taurus. El capítulo trata, que Hach y compañía llegan a la mismísima zona Safari, cuidada por un vaquero, Keiser. Hue apunta a Hach con una pistola cada se enfada, se enteran de un Dratini encontrado hace mucho ahí, pero cuando entrenadores se enteraron, buscándolo, destrozaron el lugar, y Dratini no apareció más. Keiser por eso solo permite ahora las pokebolas Safari, el equipo Rocket se entera del Dratini encierra a Keiser. Para les diga dónde está el Pokémon. Empiezan una competencia contra Hach para ver quién atrapa más Pokémon, Hach termina atrapando, sin buscarlo, 30 Taurus, el trío coloca una bomba en el lago donde se supone está Dratini. Hach entra y agarra la bomba, pero se queda sin aire sin embargo llega un Dragoneir y lo saca del agua, la bomba explota y manda a volar al equipo Rocket. El Dragoneir resulta ser el Dratini de antes, reencontrándose con Keiser, lo acompaña su cría, un Dratini. Capítulo 2 o 1. La Cuega de Hielo. 1 o 2, porque no sabía si tomarla en cuenta, porque, yo recuerdo haberlo visto, o puede fuera otro capítulo, como fuera aún si se transmitió, ya no se encuentra doblado. Censurado primero por supuestamente Brut, tener síntomas parecidos a una enfermedad letal, y después por Higgs ser considerada por algunos racista, menos por morenazos pero en fin. Pero Higgs ha seguido apareciendo. Morada, así este capítulo solo debe retocarse y listo. Esa enfermedad es rebuscada, tomarla en cuenta hoy en día para censurar así que no debería ser problema. La historia es, que nuestros héroes tenían dos caminos para llegar al siguiente gimnasio y toman el de una cueva de hielo, Brut, se resfría no solo por hacer frío sino que al atacarlos del equipo Rocket terminan mojados. Afortunadamente por ahí, había un centro Pokémon con una enfermera Iori, y su Jinx. Que cuida a Brook y lo cura, enamorándose de él, el trío Rocket congelaba una selva con una máquina. Mientras tanto, H y compañía incluido Brook, ya curado, los mandan a volar. No incluiré, el capítulo censurado desde Japón, aquel de Porygon, que en su debut ocasionó por sus efectos especiales convulsiones, en niños, porque, aun cuando no fue Porygon quien provocó esas luces, no, ni Pikachu, sino, los del staff del anime, accidentalmente. A un Ayo y gente, payasa, juzga lo que no debería. Incluso Pokémon, intenta rebajar el asunto, con detallitos como este móvil de Porygon en Pokémon Masters. A un gente se queja en internet, contra Porygon como culpable, gringos sobre todo, para no variar, cuando la cuenta de Pokémon de Twitter, dijo, sin contexto, con foto de Porygon, no es su culpa. Capítulo 3 Barboach contra Wishkash Sin curado hasta en Japón, y por eso no se destruybuyó. Tenía terremotos que en esos días, podían herir susceptibilidades, porque hubo un desastre natural en Japón, así como, ha pasado películas o capítulos de diversas series, se retrasan por mostrar algo que tiene un parecido con la realidad, que pueda en ese momento de estreno herir susceptibilidades, pero después, se estrenan, creo este capítulo ya podría al fin estrenar. La historia va, que el Cuarteto Prota, llegan a una isla afectada por terremotos de Wishkash, pero con la ayuda de un chico conocen, que atrapa a un barboach, detienen a el Wishkash. Capítulo 4 Don se pone en marcha Capítulo tipo crónicas, nos muestra cuando ya no viajó con Ash. Dawn le quiere pedir un consejo al profesor Rowan, cuando llega, no se encuentra pero mientras, un asistente novata de este tiene problemas con los iniciales de Sinoj. Estos escapan al bosque cuando pelearon, Dawn y la chica van tras ellos, los encuentran, pero todos son atacados por unos ariados, tipo cuando Dawn y Piclub, al inicio de Diamante y Perla. Su sindacui le evoluciona a Kilava, y derrota a los ariados, en ese momento llegó el profesor con sus asistentes, Dawn toma una decisión sin pedir consejo, que era para lo que había ido, y se le muestra en un barco rumbo a Horen. Capítulo 5 Gimnasio de Ciudad Plateada, la mayor crisis en la historia. Brooks se encuentra en su casa estudiando para examen de Dr. Pokémon, sus papas y algunos de sus hermanos están de viaje. Añata'na doceiten, cocrítos eché ofei, ¿qué me o su este irüe? Añata'na doceiten, cocrítos eché un pocámon, ¡ibus tú! Añata, la mayorice de D-K, sus papas y otros va. Añata'na doceiten, cocrítos eché ofei. Añata'na doceiten, cocrítos eché de lo que había ido, el vio es un parqueAS, fin de él. Añata'na doceiten, cocrítos como si estuvieras a la mayor crisis. Añata'na doceiten, cocrítos eché de la Lynn y demás. Y. Capítulo 6 Equipo Rocket contra Equipo Plasma De dos partes, esta saga nunca se exhibió, porque en su fecha de estreno había ocurrido un desastre natural en Japón, y estos capítulos contienen ciudades destruidas, edificios perumbados por el trío Rocket incluso. Sin embargo están completos los capítulos, pero guardados, creo ya pueden ser liberados hasta como película. Partes de estos capítulos fueron recicladas para otros, y para cuando Giovanni busca Meloeta dos capítulos, también cuando junto a Eni, enfrentarán al tardío debut del equipo Plasma, pues debutarían en esta saga censurada. Si fuera necesario para no repetir podrían editar cosas, o agregar para explicar el inicio, pues el final del capítulo anterior también es parte de esta saga, y fue cambiado para no confundir. Punto de todos modos va a aparecer lo que es, una saga no vista antes. Sería así la historia, el equipo Rocket estaba en el castillo ancestral buscando un meteorito, mientras el crío de héroes más la profesora Junfer y la oficial Jenny en un helicóptero rumbo a ese lugar. Son derribados por el equipo Plasma, Jesse, deja la ciudad sin electricidad, Giovanni se apodera del meteorito, el agente Hanson, aparece, explica que pasa y lleva a la oficial, y a la profesora hacia Hach y los otros, que al parecer estaban donde el helicóptero derribado. Los Rocket se van pero son perseguidos en un todoterreno por Hach y compañía. Capítulo 7 Equipo Rocket contra Equipo Plasma Segunda parte El equipo Rocket parece se refugia en una fiesta de máscaras, donde llegan igual y con máscaras, Zaylan, el agente y la profesora, aparece un helicóptero del equipo Plasma que ataca las ventanas, escapan los Rocket y los persiguen Zaylan, Junfer, y Hanson. El crío Rocket destruye edificios de Ciudad Casteria. En el desierto se enfrentan los Plasma, el crío Rocket, y Hach. Capítulo 8 Mewtwo, prólogo de un despertar Prólogo de la película de la Mewtwo, o más bien la Mewtrui Virgil en anterior campeón de Unova, Juan Campeón era, junto su brigada de rescate y Mewtwo, rumbo a su base deben aterrizar de emergencia, y conocen a una niña, Ana, que les cuenta de sucesos con un Pokémon que los salvó. Otra persona, Dirk, se les acerca diciendo él también fue salvado, pero Mewtwo, salió herido, Virgil buscará a Mewtwo, y Ana, pide ayuda a Pokémon del bosque para lo mismo, mientras una cámara escondida sigue de cerca todo. Tramado por Dirk, cuando encuentran a Mewtwo, Dirk muestra sus verdaderas intenciones e intenta capturarlo con sus Pokémon, y regresarlo al laboratorio donde fue creada, Virgil, lo detiene y arresta. Mewtwo, se va sin confiar más en los humanos, ante la vista de Virgil, Ana y su abuelo. Capítulo 9 Sailan y Brook, el enfadado Gyarados Sailan se encuentra un lago en Yoto, y mientras pescaba, un Gyarados aparece, usando a Panseig, intenta capturarlo, pero les gana usando hiperrayo. Sailan corre al centro Pokémon donde se topa con Brook, cuando la enfermera Ioi lo atiende, Brook explica que es de la escuela de doctores Pokémon, ambos curan a Panseig, después aparece, un, Pikachu. Causando asombro en Sailan, y Brook, al unísono. Como creyendo era de alguien específico, pero es de una chica busca a la enfermera, porque su Pikachu no puede usar rayo, Sailan ofrece su ayuda porque es, conocedor Pokémon, y la ayuda a que este logre hacer rayo, Brook les propone hacerles de comer, y recuerdan sus últimos viajes, con alguien en común, sin mencionarlo, con gorra. Aparece una oficial Genie alertando un Gyarados ataca Pokémon en plena ciudad, Sailan y Brook van a donde pasa esto, pero un robot en forma de Killfish lo quiere atrapar, es destruido por Gyarados. Sailan intenta calmar al Pokémon pero un accidente en su herida lo enfurece más, Panseig la cura y este se tranquiliza. De vuelta esté en el lago, Brook y Sailan nuevamente recuerdan a alguien que nunca mencionan en voz alta, ni se dan cuenta ambos lo conocen, a Ash. La oficial agradece a ambos y se despiden, pero Sailan se da cuenta nunca supo como se llamaba este Dr. Pokémon. Capítulo 10 Iris contra Claire La última aparición de ella, antes de la nada sacada de la manga, aparición de Iris campeona. Iris llega a la ciudad espina negra en Yoto, para desafiar a Claire, pero se encuentra constantemente con las travesuras de un Gybol, termina subiendo a una torre, y el viento amenaza con tirarlo, Iris sube a ayudarlo, Iris usa sus habilidades y ve, como llegó Gybol ahí, le promete regresarlo a su hogar, ya seguros en el suelo. Llega Claire y los leva a la tierra santa del dragón, para después ya empezar la batalla en el gimnasio, la cual pierde Iris, pero Claire jacta, Iris va por buen camino para ser maestra dragón, Iris se despide, y aparece Gybol que quiere ir con ella, Iris ve un Rayquaz en el cielo, y lo sigue creyendo le indica el camino a seguir. Incluiría el prólogo de la película de Koopa, que muestra la infancia de los monos que Hach y compañía conocen en esa película, pero dura 15 minutos, menos, pues esta escena fue removida, por, Miados. Capítulo 11. Mega Evolución 1. Comienza con Alen derrotando a Astrid, Mayrin se da cuenta de la batalla, y se conocen Alen, y Mayrin, a la que le explica que es la Mega Evolución, y se muestra flashback de sus días con el profesor Sikamor, al cual dejó de ser su asistente, para encontrar Mega Piedras para Sikamor, Alen en el presente recibe una llamada acerca de su destino, se va pero Mayrin lo sigue. Llegan a unas ruinas, Remo aparece y reta a Alen, ganando su Charizard, después Mayrin aún tras Alen le cuenta capturar a Pokémon puedan Mega Evolucionar, pero atrapa a un Flabebe, al cual llevan al centro Pokémon, al curarse Mayrin nota no es Alen, la enfermera y hoy le dice fue al restaurante Sibol, Mayron corre hacia ahí, Alen reta a Alen y T4 de Kalos, Alen pierde. Alen sigue su viaje ahora junto a Mayrin rumbo a Horen. Capítulo 12. Mega Evolución 2. En Horen Alen y Mayrin conocen al actual campeón de la región, Steven, tienen una batalla, que queda a medias al aparecer, Lissandra les cuenta de un megalito, una piedra gigante, que podría ser el origen de la Mega Evolución, que tanto Steven y Alen usan, hay que recordar Steven es minero, Alen busca saber más de esta evolución, además Lissandra le dio su Mega Piedra y Mega Aro, lo cual es un secreto, pues según Lissandra podría ser peligroso, lo relacionan a la investigación del equipo Flair, pero Alen ayuda en esta. Los de este equipo absorben poder de la piedra, lo que provoca a Rayquaza aparezca, Mega Evolucionando, pelean, Terminada la batalla, Alen, Mayrin y Steven van a Ciudad Rusforo. Capítulo 13. Mega Evolución 3. Kyogre, y Groudon primogenios, si dirigen a un megalito, Alen y Steven irán tras ellos, Mayrin no quiere ir, parecería Alen se va sin ella pero ella se cuela en el helicóptero, combaten los legendarios y los dos entrenadores, Alen queda inconsciente, Mayrin va con el ayudarle, Mega Rayquaza aparece, quedan a salvo los humanos, mientras Mega Rayquaza derrota a los primogenios, Lissandra se lleva en un submarino el megalito. Alen se va solo, con el equipo Flair. Capítulo 14. Mega Evolución 4. En Kalos Lissandra amenaza a Alen, con quitarle el Mega Aro y Mega Piedra, si pierden los 10 combates, le tiene preparado contra 10 Mega Evoluciones, el último es Temalva, Elite 4 de Kalos, y miembro del equipo Flair, siendo derrotada. Mayrin y Steven arriban a Kalos, después de Mayrin hablar con el profesor Sikamor. Busca a Alen y quiere viajar con el como antes, el rechaza, porque podría salir herida, ella se va enojada, su Chespín se separa de su lado, y termina donde experimentan con el megalitol, de donde sacan un cigar de núcleo, Chespín es afectado por la radiación, lo encuentra Mayrin y le pide a Lissandra lo ayude, el acepta, y Alen decide hacer todo lo que, le diga con tal de encontrar la cura, y así inicia el rumbo a XYZ. Capítulo 15 El dúo más fuerte Clemont y Sailan Clemont al fin tiene un día libre, y junto con Bonnie, irán a un concurso de pesca, Bonnie se aburre porque no pesca nada, entonces Clemont sacará un invento idóneo para esto. Un pescador al lado cuestima lo que hará pues prefiere pesca tradicional, después de debatir un poco, se presenta y es Sailan. Un conocedor Pokémon, en eso la caña de Bonnie se mueve, Sailan le da consejos, y pesca un Clavitzer, enojado, ataca, pero lo detiene Sailan, el concurso termina. Clemont se presenta como líder del gimnasio de Ciudad Luminous, después de que Sailan, dice les gustaría ir ahí, Sailan también dice es líder de Ciudad Grés. En uno va, los hermanos lo quieren guiar hasta ahí, pero él sugiere tomar el metro, pues es experto en metros también, Bonnie se mete al primero B y las puertas, cierran antes que su hermano y Sailan aborden, se enteran, hay fallas en el lugar y los trenes se mueven solos. Clemont arregla la falla, pero resulta no pudo en el que estaba Bonnie, usando el interlocutor Sailan intenta indicar como detener desde dentro el tren a Bonnie, pero solo es temporal que se detenga y se sigue moviendo. Sailan y Clemont, la siguen en un carrito de transporte, y empiezan a recordar a Ash, cada uno por su cuenta. Sailan y Clemont unen fuerzas usando, la caña inventada por Clemont, Sailan saca a Bonnie del tren y Clemont la atrapa con los brazos robot de su mochila, después dan con quien ocasionó todo, un Electros, combaten contra él, pero se da cuenta Sailan en modo detective, que Electros llegó ahí por accidente y al absorber energía de más, al expulsarla los trenes eléctricos se alocaron. Deden de Bonnie, calma al Pokémon. Lo regresan al río y finalmente llegan al gimnasio, después de verlo, y echarse flores entre sí, se despiden y Sailan se dirige a la Torre de la Destreza. Capítulo 16. Ash y Pazimian, un touchdown de amistad. Este capítulo censurado por supuestamente contener algo parecido a Blackface, y poder hacer creer comparación entre personas con tez negra y changos, solo por pintar a Ash de negro como parte del tipo de pelaje de Pazimian, problema no debe haber hoy, pues no solo no es Blackface, pintarse de persona de tez negra para burla, sino que en Netflix, y Hulu, pasó algo así, por una mascarilla de barro, como broma dicen en esta serie, no somos negras son mascarillas, y aunque pueda rayar en broma racial, personas con tez negra vieron inverosímil, se censurara tan poca cosa, Netflix se arrepintió al ver la gente vio la censura ridícula. Aquí esto con Pokémon menos racista es, es más, más racista tan siquiera creer pudiera serlo. Unos Pazimian causan problemas en una de las islas, y creen son los verdes, pero Ash el futuro primer campeón de Alola, V no son problemáticos, los verdes, pero los rojos si, con ayuda de las Pokegirl, se disfraza de Pazimian, y se hace pasar por uno de ellos, ayuda a los verdes a recuperar su territorio en un juego, jugando con ellos poniéndose en riesgo, salió también Nesto, que prácticamente lo nombran su líder. Y terminó esto con mi versión de como sería el opening español para Hispanoamérica de viajes Pokémon Crónicas 2. ¡Viejos amigos, nuevas aventuras, historias nunca antes vistas del mundo de los Pokémon! ¡Tienes que atraparlos!